Exigimos al Gobierno una reforma de la Ley de Extranjería que marque una regulación general de derechos y procedimientos únicos en todo el territorio nacional. Como saben ustedes, el Partido Popular, a lo largo de esta legislatura, ha presentado su propia alternativa en política inmigratoria. Una proposición de ley específica, rechazada por el Partido Socialista y también 60 enmiendas a la última reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que también fueron rechazadas las 60 por el Partido Socialista, que al final consiguió aprobar la ley pactada con Convergencia y Unión. En la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, que vuelve a formular y lo ha hecho públicamente y lo vuelve a hacer hoy el Partido Popular a través de su comité de alcalde, por lo tanto, se van a recoger las mismas propuestas que ya hicimos en su día y queremos resaltar que es un tema en el que el Gobierno, como en tantos otros temas que aceptan a la política nacional, está de espaldas y está sin actuar. El Partido Popular va a volver a solicitar la comparecencia del Ministro de Justicia para que explique si es verdad que se ofreció al juez Grande Marlaska un cambio de destino para no ocuparse de este asunto y también si es verdad las noticias que hemos conocido hoy acerca del ofrecimiento al juez Varela, que está instruyendo un expediente sobre el juez Baltasar Garzón, si es verdad el ofrecimiento de una plaza en el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta cuál vaya a ser su comportamiento en la instrucción del expediente correspondiente. Es impropio de un país democrático que el Gobierno haya querido o haya podido ayudar a ETA traicionando a la policía este incurso o no en cualquier proceso de negociación.